Saludos cordiales a todos los colegas y estudiantes de las diferentes regiones. Hoy vengo con la temática de cuadro de fusión de sociedades. Vamos a ver el tema de ajustes y eliminaciones en este cuadro. Esta temática la preparo en base a este libro, Regulación y Contabilidad de Sociedades Comerciales, de mi autoría. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Johnny Quintana Álvarez, y bueno, pues, iniciemos con la temática. Aquí en el capítulo 22 del libro, Casos Prácticos de Fusión de Sociedades, tengo pues el punto 1, Caso Práctico Resuelto 1, y el punto 2, Caso Práctico Resuelto 2, donde estoy mostrándoles el cuadro de fusión. A ver, veamos primeramente el caso número 1. En este caso práctico número 1, tengo dos estados de situación financiera, o sea, dos balanes generales, de la empresa A y la empresa B. Estas dos empresas se van a fusionar, ¿ya? Se van a fusionar. Y el tipo de fusión es por absorción. La empresa A está absorbiendo la empresa B. Entonces veamos cómo se hace su cuadro de fusión para este caso. Aquí está mi cuadro de fusión. Acá en la primera columna se colocan pues todas las cuentas que podían figurar en los dos balances. Acá tenemos la columna para la compañía A, la columna para la compañía B, y el total en tres dos compañías. A ver, vayamos llenando esto. Acá tenemos que colocar los importes que se tengan en activos la compañía A. Entonces colocamos, tiene efectivo equivalente y propiedades planta de equipo. Estamos copiando de su balance general. Aquí está B, su efectivo, propiedades. Ahora llevamos los pasivos patrimonio. Tenemos que llevar esto. Traemos entonces acá al cuadro pasivos y patrimonio que tiene la empresa A, la compañía A. Ahora necesitamos de la compañía B. Aquí está la compañía B. Tiene activos, efectivo, 70.000, propiedades, 90.000. Entonces traemos acá la compañía B, 70.000 y propiedades, 90.000. Ahora necesitamos los pasivos y patrimonio. Aquí está, pasivos y patrimonio. Tenemos todo esto. Fíjense que tiene pérdida. Entonces vamos a reflejar eso en el cuadro. Entonces lo copiamos acá. Ahí está, fíjense. Como les decía, tenemos pérdida. Y una vez que tengamos acá los importes de la empresa A y de la empresa B, para sus partidas correspondientes, empiezo a totalizarlo. Totalizo efectivo y equivalente de las dos empresas. Lo mismo, copiadas, planta, equipo. La sumatoria. Allá la tenemos. Para cada partida. Lo mismo acá. Cuentas, porque comerciales. La sumatoria de los dos. Me da 310.000. La sumatoria de los dos. Acá lo mismo, ¿no? Capital sumamos. Y acá, resultados acumulados igual sumamos. Pero en este caso es pérdida. Lo cual va a restarlo. Fíjense, lo ha restado acá. Acá se ha sumado. Acá. Era negativo, lo ha restado. 60.000. Y después se tiene una columna de eliminación. Esas son para sus cuentas que estén relacionadas entre ambas empresas. Para este ejemplo, no tenemos nada. Por tanto, el balance de fusión solamente va a ser directamente el total. A ver, en mi balance de fusión activos que tengo, tengo estas dos partidas. Efectivo y equivalente y propiedades planta y equipo. Entonces lo llevo a eso acá. Ahí está. El total. Si tuviéramos algo que eliminar, lo restamos. Lo eliminamos primero. Para llevar el balance de fusión. Ahora, por el lado de los pasivos. Fíjense, pasivos y patrimonio. Tengo que ir de acá del total. ¿Sí? Más o menos eliminaciones. En este caso nada. Se va a repetir el total. Ahí está. Se repiten los totales. Porque no hay nada eliminándose. Y después, total, pasivo y patrimonio. Acá en el balance de fusión. Que nos va a ir para nuestro balance. Tiene que igualar activos y pasivos. La sumatoria de los activos. 320.000 más 150.000. Me da pues 470.000. Entonces, coloco eso acá. 470.000. Y lo mismo. La sumatoria de pasivos y patrimonio. Al otro lado. Da lo mismo. 470.000. Y ya está. Ya tenemos los totales. Obviamente que tienen que igualar. Ahora vamos a ver. Un segundo caso. Ya. Al caso anterior. Le vamos a agregar una variable. La variable es. De que. En la empresa A. Y en la empresa B. Existieron operaciones. Entre ambas empresas. Voy a. Se marca esto con una grilla. ¿Cuál es la operación que existió entre la empresa A y la empresa B? Es pues que en la empresa A. Se tiene una cuenta por cobrar a la empresa B. Este lo voy a colocar con otro color. Este color. Ya. Entonces la empresa A. Tiene una cuenta por cobrar a la empresa B. O sea que en la empresa B. Es 30.000 es un pasivo. Ya. En la empresa B. Es 30.000 es un pasivo. Entonces acá en la compañía A. Dirá pues. Cuentas por cobrar. A la compañía B. ¿Verdad? Acá va a haber. Un importe de los 30.000 bolianos. Es muy importante resultar. ¿Sí? Es una cuenta por cobrar. Mientras que en la compañía B. Eso representa. Un pasivo. Entonces vamos a colocar acá. Otras cuentas por cobrar. En este caso la empresa A. Ahí está. Los 30.000 bolianos. Son cuentas relacionadas. Ya. Entre ambas compañías. Y los demás. Vamos a colocarle como en el ejemplo anterior. Estos datos es del ejemplo anterior. ¿No? Repito. A ver. A ver. Acá está. No se olviden que todo esto lo traemos de balance general. También conocido por las normas internacionales. Estado de situación financiera. Y empezamos a sumar. A totalizar elemento por elemento. Efectivo equivalente si sumamos. Acá me va a dar. 300. 320.000. ¿Verdad? Acá solamente está en la compañía. En la compañía B no hay nada. Entonces solamente suma. 30.000. Acá sumatoria sería. 150.000. Acá la sumatoria sería. 310.000. Acá en la compañía 0. Solamente 30.000. Entonces. ¿Verdad? Solamente en la compañía B. 50.000 más 50.000. Me da los 100.000 bolivianos. ¿Sí? 30.000 menos 15.000. Me da 15.000 bolivianos. 50.000 menos 5.000. Me da 45.000. Ya está. Después que una vez hayamos totalizado. Tenemos que hacer la eliminación de las cuentas que estén relacionadas. Acá hay cuentas por cobrar y por pagar que están relacionadas entre ambas compañías. Entonces hay que eliminar eso. En la compañía A tenemos 30.000 en los activos. Entonces esos activos tengo que restar los 30.000 bolivianos. Fíjense estoy restando negativo. Para ir a restar es 30.000. Acá fíjense en la compañía B. Es una cuenta a propagar. Es un pasivo. Eliminamos el pasivo entonces acá. ¿Con qué signo? Negativo. Tiene que ir a restar. Acá está positivo. Menos 30.000. Me va a quedar cero. Fíjense. Acá el pasivo. Tiene que quedar cero. Lo mismo acá. Estas cuentas por cobrar. Le fuimos a restar. En el balance de fusión va a quedar cero. Específicamente de esa cuenta a propagar de esa compañía. ¿Verdad? Lo demás se totaliza normal. 320.000. Al balance de fusión los 320.000. Acá 150.000 y 310.000 va normal. Pero los 150.000 es activo. Mientras que acá por pagar esto es pasivo. Capital social restado son cuentas de patrimonio. Que van a este lado. Acompañar al pasivo. Ya está. Todo esto va a ser para mi balance de fusión. Entonces activos y pasivos tiene que cuadrarme la sumatoria de ambos. Y me da 470.000 a ambos lados. Toda esta parte de acá. Esta columna de activos y pasivos va a mi balance de fusión. Vendría acá. Tendríamos ahí el balance de fusión. Entonces ven la importancia. Ven la importancia de este cuadro de fusión. Es muy importante ¿verdad? Y también no nos olvidemos de la eliminación. Cuando se tenga cuentas relacionadas entre ambas compañías. Por ahí están los libros publicados por EDUCA. Mis últimos libros también están acá. Y también un libro de un colega. Jimmy Lafuente. Que los recomiendo. Bueno. Muchas gracias por su atención. No se olviden de suscribirse a mi canal. Johnny Quintana. Ahí le dejo mis datos también. Y si usted tiene uno de mis libros de acá. Escribe un comentario en YouTube. Indicando el título del libro. Y qué capítulo quiere que haga un video para eso. Será conmigo hasta otra oportunidad. Chao, chao. Chao.